... En Íscola, la incomparable ciudad levantina de calles empinadas y recoletas, cuyo castillo roquero se haya unido a la historia de Benedicto XIII, el Papa Luna, ha sido escenario del III Festival de Música Militar, homenaje de las Fuerzas Armadas al pueblo español, en el que han participado bandas de música de los tres ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la coral polifónica Benicarlanda de Benicarló. Todas las bandas hicieron su entrada en el recinto de la Esplanada del Puerto, donde se celebró el festival, a los acordes de la marcha Mares y Vientos de Sebastián Zaragoza. El acto estuvo presidido por el ministro de Defensa, don Agustín Rodríguez Sahagún, acompañado del ministro de Agricultura, capitanes generales de la Tercera Región Militar, de la zona marítima del Mediterráneo y de la Tercera Región Aérea, y otras autoridades civiles y militares. Asistió al mismo un público numerosísimo que abarrotaba las tribunas. La banda de gaitas, cornetas y tambores de la zona marítima del Cantábrico tuvo una brillante actuación. Gracias por ver el video. La banda y música del Tercio Duque de Alba Segundo de la Legión Interpretó la vibrante canción del legionario La banda y música del Tercio Duque de Alba La del Tercio de Levante de Infantería de Marina inició su actuación con paso ligero La banda y música del Tercio Duque de Alba Música de la primera comandancia del undécimo Tercio de la Guardia Civil entró en el recinto a los acordes de la marcha Aguilar Música de la primera comandancia del tercio de la marcha Aguilar Música de la primera comandancia del tercio de la marcha Aguilar Música de la primera comandancia del tercio de la marcha Aguilar La banda y música de la Policía Nacional interpretó Fantasía de Zarzuelas Música de la primera comandancia del tercio de la marcha Aguilar Música de la primera comandancia del tercio de la marcha Aguilar Música de la primera comandancia del tercio de la marcha Aguilar Música de la segunda comandancia de la marcha Aguilar Música de la segunda comandancia del tercio de la marcha Aguilar Durante las actuaciones de las bandas, alumnos del grupo de la Escuela Central de Educación Física de Toledo realizaron diversos ejercicios. Bajo la dirección de don Ricardo Dorado, maestro de compositores músicos y militares, todas las bandas interpretaron conjuntamente su marcha proa a la mar. ¡Gracias! ¡Gracias! A los acordes del himno a Valencia por la coral polifónica Benicarlanda y las ocho músicas, seguido del himno nacional, se quemó un castillo de fuegos artificiales y concluyó el brillante festival. ¡Gracias!